Hola queridos amigos y paisanos, bienvenidos a Fusión Comida Salvadoreña, mi nombre es Yasmin. Hoy les voy a mostrar paso a paso como hacer una ensalada de papas con huevo. Y los ingredientes que necesitamos son crema, mayonesa, mostaza, dos papas grandes, perejil, dos huevos duros, un trocito de cebolla, sal y pimienta. Las papas que estoy usando son grandes y para minimizar el tiempo de cocimiento las vamos a cocer en cuadritos. Si las cocemos así enteras nos va a llevar mucho más tiempo hacer esta ensalada. Aunque a cocerlas enteras y con cáscara la papa tiene mejor sabor, eso tómenlo en cuenta. Y mientras los dos huevos se están endurando y las papas se están cociendo con sal, vamos a preparar el resto de los ingredientes. Aquí tengo el perejil y lo vamos a picar en trozos más o menos pequeños. Un trocito de cebolla que también vamos a cortar en trocitos. Quiero darte las gracias por estar viendo este video, pedirte que te suscribas a este canal. Si al final el video te gusta o la receta te ha servido, regálame una manita para arriba. Porque de esa manera la plataforma de YouTube nos recomienda con muchas más personas. Además de las suscripciones son gratis. No cuesta nada y nos ayudas un montón. A los huevos duros les vamos a retirar la yema porque esta nos va a ayudar a darle sabor y un poquito de color amarillo a la ensalada. Y las claras las vamos a cortar en trocitos bien finitos. Esta ensalada es perfecta para acompañar un pollito en salsa o unas pechugas o unas lonjas de pescado empanizadas. El siguiente paso es triturar las claras de huevo y aquí le vamos a agregar la pimienta, la sal, la mostaza, la crema, la mayonesa y las hojitas de perejil con la cebolla. Cuando mezclamos todos estos ingredientes de una sola vez nos aseguramos de que todos los sabores lleguen a todas las partes de la ensalada. Cuando le agreguemos esta pasta a las papas tenemos que asegurarnos que las papas tengan temperatura ambiente. Si las papas están calientes la mayonesa y la crema se van a cocer y esta ensalada va a tener una apariencia aceitosa. Y no queremos eso, queremos una ensalada de papas cremosa. Al final le vamos a agregar las claras de huevo. Esta ensalada de verdad que ya se me apetece. Estoy segura que cuando la hagan en casa la van a querer hacer después con mucha más frecuencia. Miren qué rica nos ha quedado. Bueno amigos, gracias por ver este video y nos encontramos hasta la próxima semana. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo está esperando para que le entregue su corazón.